¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Naida Lod y estamos otra vez aquí en Rumbo a la Fama. Muchísimas gracias por formar parte de esta pequeña gran familia, chicos y chicas, por darme la confianza de suscribirse al canal y de verdad lo vamos a pasar genial. Y ahora estamos aquí, que no la vemos, que está poniendo la lavadora, chicos. A ver, venga, pon la lavadora y mirad, ven por favor aquí, a ver, no, aquí no, aquí ven, siéntate, siéntate un momentito. Son las 8, tenemos una audición de departamento de investigación, tenemos una serie, chicos y chicas, ya hemos hecho esto a las 8, pero yo, sinceramente, sabéis que he tenido un poco de problemas con esta serie, porque he tenido que quitar algunos mods, se me quedaban bloqueados, pero mirad esto, ¿dónde vas? ¿Por qué te vas a lavar las manos? A ver, ¿cómo estás? Eso es lo primero, vale, estás estupendamente. Mira, ven aquí, ve una película mientras tanto, ¿vale? Mira, audición superada. Mira, Alexa, chata, esto es lo que nos dice la agencia. Todo el mundo interpreta a un agente de la ley en algún momento. Es fundamental para tu carrera. Ahora depende de ti asegurarte de que tienes madera de detective y no eres otro poli cualquiera más. Esta de chata ha sobrado, pero una barbaridad, ¿vale, chicos? Vamos a hacer esta audición. Tengo un altar dedicado a ti. Si pudieras mandarme un mechón de pelo, lo acabaría por fin. ¡No! No, 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 no. A ver. A ver, invitar, ¿no? El sábado, vale, lo tenemos el sábado, porque no podemos enviar ninguno, ¿no? ¿Verdad? No. Vale, pues, ¿quién me llama? No quiero molestarte, pero he oído que eres buena persona. ¿Te interesa hacer una...? Ya hice una hace poquito en el capítulo anterior, así que no. Ahora mismo no. Vale, pues, mirad, chicos. Tenemos aquí... A ver, tenemos todo esto completado. Tenemos la tu parental, tenemos la... Practicamos la actuación. A ver, tenemos a estos compañeros de trabajo. A ver, pero yo quiero, con este señor... Common Center, ¿por qué no puedo? Porque este señor tiene que estar por aquí, por el barrio. A ver, tiene que estar por aquí. ¿Qué vas a hacer? Ah, vale, vas a darle un abrazo. Ok. Estupendo. Yo quiero hacerme también, amiga... ¿Por qué estás tensa? Eh... A ver, ¿qué lo quiero ver? Fan obsesivo. No, no, ay, no, 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 no. El mensaje de ese fan daba mucho yuyu. Jolín, Alexa. Pues, mira, ¿sabes qué te digo? Voy a por el teléfono. A ver, vamos a añadir una... Una de esto... Una historia. Porque nos interesa. A ver... ¿Qué podemos hacer por aquí? En el ordenador. Oh, ha ganado bastante dinerito. A ver... Sociales... Crear perfil... ¿No tenemos esto? No podemos no tenerlo. A ver, déjatelo, por favor. Vale, 192. Ven aquí con los pequeños. Que yo tengo que hacer ahora mismo también mi profesión y tú ya lo has hecho todo. ¿Dónde está? Ay, sí, le estoy mirando al que no es. Vale, mira. Vas a venir aquí. Ayuda con el orinal. Con Dante. Ok. Vale. Redes sociales. Anunciar. Compartir imagen. Vamos a hacer porque... Vamos, es actriz, pero es una actriz sin redes sociales. No sé qué va a ser. A ver... Borrar, no. Anunciar. Mira, vamos a anunciar un anuncio modesto. Ahí. Que nos ha llegado. No somos. ¿Qué triunfo de imagen? 30.000 seguidores. ¿Cómo puede ser que sea 30 y después...? No lo sé, no sé. No sé. A ver, ¿qué le importa? 24 se inmolda. Vale, ha ganado 24. Ok. Venga, vamos a anunciar. ¿Qué rápido crece? Pues la verdad es que sí. Crecen muy rápido los nenes. A ver, tenemos algo en el inventario. Vale, tenemos a este señor. Ahí lo ponemos. Este creo que es adolescente, pero bueno. No pasa nada. Venga, va. Vamos a darle ahí. Que vamos a hacer nuestro primer anuncio por las redes sociales. Y vamos a anunciar. Actualizamos el estado. Vale. El plan es sencillo. Seguir amasando simulanes. Por desgracia, el patrocinador ha fallado. Y ni ha podido cobrar. No. No puede ser. No puede ser. Bueno, sí que puede ser porque ha pasado, pero bueno. A ver, venga. Vamos a actualizar. Vamos. Vamos a compartir imagen. Simplemente porque quiero... Quiero que lo haga. Y ahora vamos a desplazarnos con... A ver si me sale... ¿Por qué no me sale Izzy? Yo quiero a Izzy. A ver... No. Yo quiero a Izzy. Bueno, pues nos vamos a ir con Vanessa. Vámonos. A ver, ¿a dónde nos vamos? No lo sé. Vamos a verlo. A ver, vamos a hacer esto. Venga, venga. De prisa, 131. ¿Creíste que era buena idea? Bueno, no pasa nada. Vámonos al sitio y ahora regresamos. Vale, chicos. Nos hemos venido aquí al museo. Nos hemos venido con Vanessa. Madre mía, Vanessa me parece que no está muy bien. ¿Qué digamos? Está un poquito... A ver... Contilla sobre compañeros de trabajo. Y yo quiero poner esto. Porque esto no lo habíamos visto todavía. Bueno, está un poquito vacío. Todo hay que decirlo. Vamos a ver... ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! Esto me interesa más. Vamos a ver. Ir aquí en grupo. Vale. Estos son los escenarios. Mira esto. Yo qué sé. Vamos a ver en grupo esto. No. Vamos a ver primero esto en grupo. Venga, vamos. Este niño... ¿Por qué? ¡Oh! Esta... Esta señora... ¿Le voy a pedir un autógrafo? No lo sé. No lo sé. Me interesa. Esta señora acaba de aquí de... Una fan. Bien. Ok. Y yo creo que Vanessa... No sé qué le pasa. No sé, actriz. Pero no sé. Es una recién llegada. Pero... No la conocemos tanto. Mírala, mírala, mírala. Se va. Se va. Nuestra querida Vanessa nos deja y nos abandona. No me la puedo creer. Ahora sube. Oye, qué bonito esto. No me esperaba esto. Oye, está fantástico, eh. A ver, qué hay por aquí. Estamos viendo todo esto. Ok. Parece que aquí hay como un pequeño paseo. Oye, me encanta mucho, eh. Vale, aquí hay como... Aquí hay un parque. Pero para ir allí tenemos que... Madre mía. De verdad. No lo sé, no lo sé. ¿Dónde estás, cielo? ¿Estás aquí? Vale, habla un poquito con ella. Con Vanessa. A ver... A ver, voy a elogiarle el aspecto. ¿Charlar? ¿Por qué me voy a charlar con ese señor? A ver, no. Déjala, déjala. Da igual, da igual. Da igual. Charla un poquito con ella. ¿Esta quién es? Reiko. Vale, voy a quitar las paredes porque me está... Un momento, perjudicando. A ver, venga, vamos. ¿Pero por qué Vanessa se va? No me lo explico. No me lo explico por qué esta señora se va. Te voy a intentar animar, pero a ver qué te pasa. A ver, halago que tú puedes. A ver, ¿este señor qué es? Niñez. A ver, cielo, ¿por qué te vas? No te vayas. No te vayas. Madre mía. Vamos a ver. Vamos a ver. Por favor, vamos a parar. Hablamos de intereses. Por favor, déjate ese señor. Que no sé por qué te vas con ese señor. Te voy a contar una historia cautivadora. Y a ver, ¿qué podemos hacerle más? Interpretar, no. Romántica. Interpretar escena. No, ahora no. A ver, a ver, a ver. Te voy a alegrar el día. Pero vamos a ver, ¿dónde vas tú? Por favor. Hemos venido aquí a ver el museo y tú te vas a poner a hablar. ¿Por qué te vas a poner a hablar con ese señor? A ver. Señor, no, ese es el niño. ¿Tú quién eres? Travis. A ver, vamos a venir aquí en grupo. Porque ya que estamos aquí, vamos a hacerlo. A ver, venga, va. No, no quiero colocarlo en el inventario. Vamos a ver. Vamos o no vamos. Y ese señor no viene. No viene en mi querido Isi. A ver, venga, vamos para arriba. Vamos para arriba. Oye, y si hago... Voy a intentarlo, ¿vale? Practicar canto, que aquí ganamos fama. Me voy a poner a cantar en el museo. Madre mía. Fan. Este es fan. Madre mía, cantas un poco fatal. Pero bueno, no pasa nada. Oh, parece que sí, que le hemos gustado. Uy, este señor, celebridad total. A ver. Voy a hacerle un elogio sincero. Voy a parar de cantar. He venido con Vanessa, pero me parece que le da igual que hayamos venido porque se va. Madre mía, este señor. Vale. Vale, vale. Vamos a ver. Interpretar una escena. No. Vamos a hacer... Yo que sé. Vamos a buscar cumplidos también. Que somos los dos famosos. Vamos a alegrar el día. Ahí, vamos a alegrar. Estamos conociendo a este famoso. Vale. Ensalzada, cantantes favoritos. Oh, este es fan nuestro. Espérate. Ven, que te voy a firmar el autógrafo. No te preocupes. ¿Esto qué es? Vale. Y este señor era el paparazzi. Oye, con este paparazzi podemos sobornar. Posar para los paparazzis. Pedir a los paparazzis que se vayan. Vale. ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! No, te has ido y me has dejado. No, señora, no. Vale, es que esta se nos iba. Vale, se nos va. Vale, vamos a firmarle a este. Ahí. Vamos a firmarle. Ya le hemos firmado. Y vamos a posar. La primera vez que vamos a posar con un paparazzi. ¡Ay, me encanta! En el museo. ¡Me encanta, me encanta! Mirar esto. ¡Guau! Me parece que sí. Creo que vamos a hacer una foto. A ver. ¿Cómo podemos hacerlo? Posamos para el paparazzi. A ver si logro coger el ángulo. Ahí. Hay una. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, me gusta! ¡Uh! Que no ha sido mal del todo estar aquí. ¡Gracias, gracias, gracias! Gracias. Nosotros posamos para usted. Bueno, ahora me tengo que ir un momentito al aseo. ¡Ay, se ha hecho una foto! ¡Ay, qué guay! ¡Qué gracioso! Vale, pues, chicos y chicas. Hemos venido con Vanessa. No sé qué le pasa a Vanessa. Vanessa se ha ido. Hemos intentado quedar con nuestro querido Isi, pero no lo hemos logrado. No pasa nada. Lo intentaremos otra vez. Hemos hecho... ¡Ay! Hemos conseguido un trabajo en una serie. No estoy muy contenta con este miembro de talento a la carta. Y ella no para. ¡No para! Se ha ido y no para de invitarme. Algo le pasa. No sé qué es. Pero lo averiguaremos, chicos y chicas. Así que... Vamos a dejar el capítulo por aquí. Por lo menos hemos visto el museo, que no lo habíamos visto. Vale, tienes hambre y no hay nada. Pues, mira, nos vamos a ir a casa. Que ya hemos visto el museo. Nos han fotografiado los paparazzis y todo. Y hemos conocido un poquito más al señor Torne. Pero yo quiero de verdad conocer a Isi. Porque creo que ese personaje tiene un gran potencial para mi querida Alexa. Y que no me salía. Que me atraganto, chicos. Así que vamos a dejarlo por aquí. Me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias a los que habéis llegado a esta parte. Y ahora sí que sí. Me despido de todos vosotros con un... ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.